Gracias como siempre Adriana Boutique cuida mi piel y la estética de mi cuerpo y te cuento que para los más chiquitos Giro Didáctico y Mimo Portal Tucumán tienen una promo imperdible con tu compra de cualquier elemento de la marca Mirimimo de Mimo accedes a un voucher de descuento en juguetes de bebés en Giro Didáctico no te pierdas esta promo y salí corriendo y disfruta de juguetes didácticos y de ropa lindísima en Mimo Portal Tucumán y ahora si lo que se viene en nuestra marquesina es Gerónimo Vargas Egnasi y su propuesta para ser intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán él quiere como muchos otros candidatos llegar a este lugar donde va a hacer mucho por nuestra provincia según sus propuestas especialmente en esta charla hacemos hincapié sobre seguridad ciudadana una de sus banderas más importantes a lo largo de su campaña conversamos con él desde la terraza de Chloé y esto fue lo que nos contó yo siempre digo que voy a ser el intendente de la seguridad porque la verdad que hoy nos toca vivir en una ciudad donde no hay ninguna política de prevención de parte del municipio para ganarle al delito y eso lo vivimos diariamente en el miedo con el que vive la gente en sentirse nada, que el Estado no los cuida y la verdad que nosotros pensamos dar un cambio absoluto en esa materia y en ese sentido la primera medida va a ser crear la Secretaría de Seguridad Preventiva del Delito desde donde vamos a poder de alguna manera institucionalizar el programa Alerta Tucumán ese programa preventivo del delito que hoy vamos instalando en casi 350 cuadras dándoles controles antipánicos a más de 7200 familias buscando arrimarnos ese paradigma que buscamos de delito cero y para eso entendemos que las organizaciones vecinales deben contar con apoyo del Estado y además con tecnología para poder articular acciones conjuntas y buscar que el hecho no se cometa que para nosotros es el principal paradigma el principal objetivo que tenemos de nuestras políticas de seguridad que el delito no se cometa es la mejor política de seguridad no tener víctimas, no tener hechos que lamentar y para eso el municipio además va a contar con una guardia urbana que camine en las calles de la ciudad nosotros entendemos que esa guardia urbana municipal es clave porque tenemos que además de tener tecnología de tener organización en las cuadras y en los barrios debemos tener una guardia municipal que camine que se vincule con los vecinos que disuada y que además tenga la posibilidad de acudir cuando desde nuestras cámaras de esas cámaras que vamos a poner en las calles de San Miguel de Tucumán con un centro de monitoreo que esté atento a todo lo que pasa en la ciudad podamos llegar y auxiliar un vecino y estar atentos a la prevención del delito así que nosotros soñamos con una ciudad segura soñamos con una ciudad distinta yo siempre digo que soy de una generación que creció jugando en la vereda y esa imagen nuestra de ese Tucumán que hoy lo vemos en blanco y negro de hace unos 30 años atrás la queremos recuperar y para eso el rol del municipio debe ser claro y contundente tener presencia en las políticas de seguridad preventiva tener tecnología instalada en las cuadras y en los barrios y una guardia urbana municipal que camine el intendente tiene que ocuparse cuidar la vida de la gente y en eso nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para lograrlo ¿Quieres saber cómo hacer para comer rico y sano todos los días? Delivery Light es la opción que yo elijo todos mis mediodías comidas sanas, sin aceites ni conservantes y por supuesto sin renunciar al sabor hace como yo ingresa a www.tucdeliverylight.com.ar y elegí tu menú para esta semana ahora si vamos a unos cortes comerciales no te muevas porque hay mucho más bueno esta ferretería era de mi viejo acá tengo más de 90.000 productos no termina de parar el agua es terrible lo que está pasando parece un agua danzante mirá, mirá, mirá es el flotante de carga quédese tranquila tengo, se lo mando ahora con la velocidad 4G de personal vas a poder compartir tu mundo en vivo personal cada persona es un mundo mira lo que te parece Por no tener amor